Y se fueron las participantes de la octava competencia en Santa Anita Park. Retrasa Blue Fashion, se ha quedado en la última posición, viene Above All Else a buscar la punta. El segundo lugar es para Step It Out, en el tercero se coloca Chibi Boss, en la cuarta posición Crimson Sonata. Más atrás en el quinto se está movilizando Las Elixabethan, luego se ha colocado por dentro Oakshard, en la penúltima posición se queda el Dos Mathers y último lo está haciendo Blue Fashion. Viene con algunos problemas el jockey del número 5 Crimson Sonata. Recta de enfrente en Santa Anita Park, pasaron en 23-3 el primer cuarto de milla, el 9, Above All Else está señalando el camino. En el segundo lugar, Step It Out, en la tercera posición se moviliza Las Elixabethan, en el cuarto Chibi Boss, para el quinto Oakshard. Luego se acompañan Nakota y Mathers y en las últimas dos posiciones, Blue Fashion, se queda en el último Crimson Sonata. La media milla, 47-2, sostiene la delantera Above All Else, acecha con fuerza por fuera Step It Out. Desde el fondo, viene con buen avance el 1, Oakshard, y también el 7, Blue Fashion, cuando ingresan a la recta decisiva. Afuera el 4, Las Elixabethan busca tomar la punta y más afuera el 1, Oakshard, literalmente los aparta, toma la ventaja y saca la suficiente diferencia como para liquidar la última de la tarde con Ricardo González para Felipe Diamato. El segundo lugar es para Las Elixabethan, en el tercero Blue Fashion, cuarta Step It Out, quinta Nakota, es la segunda victoria del día para el jockey Ricardo González. Gracias. 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 Gracias.